Neuronas activadas Hola, soy Emilia y bienvenidos a The Humo Yo soy Camilo y estamos super contentos de que estén viendo el programa Las vacaciones ya comenzaron, así que nos vamos a preparar para un programa que va a estar fiera Y aún tienen tiempo de avisarle a todos sus amigos y familiares para que pongan el programa ahorita mismo, así que comencemos Hoy en The Humo te aclaramos el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia Nos contagiamos con una moda que está repleta de colores ¿Sabes cuál es el método más seguro para evitar el VIH? Un grupo de chavalos sueñan con tener el salón de belleza más chic de la capital